Mujer veracruzana logró escapar de dos sujetos quienes la tenían secuestrada en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros datos, se trata de una mujer de 27 años de edad quien se encontraba caminando por el periférico ecológico y prolongación de la 14 Sur. Al estar en una área de peligro, fueron los automovilistas quienes llamaron al número de emergencia, por lo que minutos después al sitio arribaron elementos de seguridad ciudadana junto con paramédicos. Al atender a la joven, reportaron que presentaba huellas de violencia en varias partes de su cuerpo, además de cortaduras en las muñecas hechas por esposas. Al iniciar con la investigación, se dio a conocer que era originaria de Veracruz y al momento de brindar la atención prehospitalaria, se informó que se encontraba bajo alguna sustancia tóxica. Se presume que habría estado secuestrada en una casa de dos pisos cerca del puente. Al pasar de unas horas, las autoridades lograron contactar a algún familiar, en este caso a su madre de Daisy N., como fue identificada. Su madre, de nombre Celia, mencionó que había perdido la comunicación con su hija por más de siete días. Daisy fue llevada a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres a la espera de sus familiares. Mientras tanto, este caso ya es investigado por las autoridades.